Prácticamente están todos los de acá de Maquena, lo estoy haciendo. Se trabajó mucho con el motor de Marco Mugersa. Bueno, él se ha hecho un motor prácticamente totalmente nuevo, digamos, desde abajo hasta arriba. Y bueno, después se repararon las roturas que se hubo en la carrera, tanto de Coco, de Fern y Nico con la rotura del pistón. Así, bueno, la mala suerte que hubo en esa carrera, hubo que trabajar bastante. Los autos están todos en condiciones, están todos armados. Faltaría controlar nada más, que todo esté normal. Y bueno, estaría todo listo. Faltaría el mío, que bueno, que no sabemos hasta el último momento si vamos a ir, pero porque no tengo el motor totalmente desarmado. Y bueno, veremos a último momento si lo armamos o no, porque bueno, es cuestión de tiempo. Esteban, la última fecha en Mugles fue una carrera bastante atípica para todos. Sí, sí, lamentablemente mucha rotura de motores en todas las categorías, sorprendió principalmente los motores nuestros y bueno, motores que supuestamente no deberían de romperse, que son los motores más grandes, de las categorías de los 4.000, digamos, que son motores que tiran menos vueltas, que siempre estamos en la disputa esa de cambiar los motores por un tema de revoluciones. Y bueno, también se rompieron. Entonces, en el caso mío, desarmamos todos los motores y tuvimos mirando en el caso mío, el motor mío principalmente, fue una corta de biela, eso quiere decir que, perdón, una corta de tornillo de biela, es una excepción de que se ha pasado el motor en revoluciones y bueno, lamentablemente, eso es un problema mío. Y bueno, en el caso de Fernie Bonjoan hubo una agarrada en el motor, que eso es un problema de lubricación, y en el caso del coco no, fue una corta de biela, que también fue una pasada de vuelta, y en el caso de Nico se cortó una válvula, también es una pasada de vuelta, pero bueno, lamentablemente se rompieron y bueno, hubo que trabajar bastante. En tu caso personal, y Bauti, ¿no están seguros de participar en esta fecha en Alejandro Roca? No, no, Bauti va, el Bauti tiene el único auto que quedó funcionando bien, se revisó lo mismo el auto completo de vuelta, porque bueno, al tener dudas sobre los otros que se habían roto, lo miramos el de Bauti, el de Bauti estaba perfecto, así que bueno, se volvió a armar, el auto está listo. Así bueno, quedaría, el de Marco estuvo en el banco, lo tuvimos banqueando, el de Marco anda muy bien, tiene una pequeña falla, bueno, que aparentemente se la hemos descubierto, en el banco no se la pudimos sacar, pero bueno, aparentemente ahora debería salir la falla esa, y el 128 de Claudio quedó listo, quedó andando, funcionando normal, como tenía que ser, así que bueno, faltaría el mío nada más, que es cuestión de, que bueno, el tiempo que yo tengo no es mucho, así que veremos, si vemos que vamos a llegar bien armados con el motor, si, si no, bueno, zapataríamos una carrera y volveremos de Woltry. Esteban, por último, bueno, ahora esta modalidad que ha hecho el Club Peñarol de un punto y medio, ¿vos podés explicar de qué se trata, cómo sería? Claro, al bajar una carrera, por cuestiones de tiempo, porque sinceramente se le está yendo el tiempo, bueno, va a ser puntaje y medio, en realidad da 31 puntos, creo, desde el principio hasta el, de que vos te inscribís, hasta que termina la carrera, así que bueno, eso va a tener un puntaje y medio, y bueno, es por cuestión de que se había organizado ocho fechas, y bueno, bajaron una fecha, y bueno, el que está peleando un campeonato, en el caso nuestro, que estábamos peleando un campeonato, lo veíamos perjudicado en este momento, pero más allá de eso no era una cuestión de, porque esto puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos lo decidieron así para que todos estén en igualdad de condiciones, así que bueno, está bien lo que han hecho, y bueno, esperemos que le siga yendo bien. ¿El auto a vencer es base, digamos, en lo que respecta a la fórmula bolonense? Sí, sí, el auto, indudablemente que es el más rápido que hay, hasta en este momento es inalcanzable él, hay que trabajar bastante, y bueno, cuando se ocurre en este caso de rotura, como en el caso mío, tenés que volver a empezar, o en cualquiera que se rompa un motor de punta, tenés que volver a empezar, porque sabes bien que el motor no vuelve a funcionar en un solo saque, por más que se le ponga todo, así que bueno, en el caso nuestro que se reparó, el motor ya está reparado, está armado, pero bueno, vamos con un motor de vuelta ya apado, porque no se pudo hacer como debería ser, por cuestiones económicas, así que bueno, también no estamos evaluando eso, si conviene armarlo, ir sabiendo que vamos a tener que hacer todo lo posible para intentar ganarle, y estamos con un plumeno, así que es cuestión de ver si lo armamos, y vamos a sumar, o bueno, o dejamos para otra fecha, para revisarlo y dejarlo como tiene que ser el auto.